Ven aquí amiga mía, juguemos en lontananza Como dos locos errantes huyendo de la conciencia Crucemos el largo puente de esta lejana distancia Y dejemos que esta noche nos abrace la demencia Los dos estamos muy solos, hazme compañía un rato Que en realidad la distancia es cuestión de geografía Cierra tus ojos de otoño y alcánzame con tus brazos Dame un poco de calor, que esta noche está muy fría Ahora que ya estás aquí, siéntate junto a mi lado Olvida esa soledad aunque sea por un momento Hablemos de los recuerdos y de historias del pasado De tus sueños de muchacha y de mis libros de cuentos Espanta de aquí esta noche mis insomnios y desvelos Cuéntame todas tus penas y también tus alegrías Toma un poco de mi vino que ahora es el vino nuestro Y dejemos que florezca, esta vez, la fantasía Te invito a vivir la magia de soñar por un momento Que somos dos jovencitos que aún no se ponen viejos Dejemos que nuestras alas vuelen al ritmo del viento Y derramen sus plumas por los confines del cielo Cantemos muy suavemente, como tonada de estancia Alguna vieja canción de las que nunca se olvidan De esas que son las timeras Con matices de nostalgia y yacen en el recuerdo Como una alondra dormida Ven aquí amiga mía Rompamos esa distancia y construyamos un puente Desde tu alma a la mía Día de muerte Si te invito a vivir la magiadra ¡V 그거 comoIGS le pate en el futuro! Bola de muerte E wil тогда Día de muerte Música Int Skills